¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podéis darme a elegir este personaje? Os lo explicaré al final del vídeo. Pero bueno, no me enrollo más, os dejo con el vídeo de Garp y atentos a la última curiosidad porque es que es una locura. O sea, cuando lo veáis vais a decir, Oda es un cabrón y nos ha estado trolleando todo este tiempo. Bien, lo primero que tienes que saber sobre Garp es que no todo el mundo le llama así. Esto debido a que consta de tres apodos, siendo así uno de los personajes de One Piece con más sobrenombres a su cargo. Los tres apodos son los siguientes. Garp el Puño. Este apodo se debe a que cuando Garp peleaba en sus misiones de la Marina, usaba sus propios puños para ello, causando gran destrucción por su enorme poder. El héroe de la Marina A Garp también se le llamaba el héroe de la Marina debido al incidente ocurrido en God Valley, en el cual luchó junto a Roger contra los piratas Rocks para intentar detenerlos, consiguiéndolo y terminando con su banda. Demonio. Debido al miedo que infundía Garp a sus enemigos, e incluso a sus propios compañeros en la Marina, se le puso el apodo de Demonio en referencia a esto, ya que todos le tenían tanto miedo que lo veían como un demonio. Actualmente y desde hace mucho tiempo, en la Marina, Garp ocupa la posición de vicealmirante en condición de instructor de jóvenes. Esto se debe a que a pesar de que el propio Garp podría ascender a la categoría de almirante o incluso almirante de flota, él no quiere ascender, debido a que no quiere estar bajo las órdenes de los enriubitos ya que él los considera basura y prefiere quedarse rezagado en la posición de vicealmirante en la cual se encuentra muy cómodo. Pero no existe ninguna duda de que podría haber ocupado la posición de almirante o superior con muchísima facilidad, ya que es alguien con un sentido de la justicia muy fuerte y alguien con mucho poder. La familia de Garp es una de las más peculiares, peligrosas y poderosas de todo el mundo de One Piece, ya que él es padre de Monkey D. Dragon, el cual es el líder del ejército revolucionario y el criminal más buscado del mundo. Y a su vez es abuelo de Monkey D. Luffy, el cual actualmente está considerado como el quinto emperador y sabemos que acabará siendo el rey de los piratas. Además de todo esto, también es el padre adoptivo de Ace Puño de Fuego, el cual no solo era comandante de Shirohige, sino que también era hijo de Gol D. Roger, el que en su día fue el rey de los piratas. Es muy curioso el hecho de que Garp parece ser que en cada generación deja un descendiente que tiene un punto muy importante de la balanza del equilibrio mundial. En primer lugar le tenemos a él, que a pesar de no ser más que un vicealmirante porque él no quiere ascender, está considerado como el héroe de la marina y es posiblemente, si no el que más, uno de los marines más poderosos e influyentes dentro de la misma. En segundo lugar tenemos a Monkey D. Dragon, el cual como ya he mencionado es el líder del ejército revolucionario y un enemigo directo del gobierno mundial, el cual hace que el equilibrio del mundo se tambalee solamente con su existencia. Y en tercer lugar tenemos a Monkey D. Luffy, el cual se va a convertir en el pirata más importante del mundo y posiblemente de la historia, poniendo así dentro de la misma familia a tres descendientes consecutivos en la pirámide de cada puesto de la balanza del equilibrio mundial. Para que luego digan que Liz Blue es el mar de los débiles. También sabemos que Garp ha mostrado síntomas de narcolepsia, lo cual es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Las personas que padecen narcolepsia a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertos durante periodos largos sin importar las consecuencias. Esto se le ve por ejemplo en la saga posterior a Ennis Lobby, al quedarse dormido de repente mientras estaba golpeando a Luffy. De hecho, en ese mismo momento, Luffy también se quedó dormido, lo que sugiere que la narcolepsia puede darse en la familia y transmitirse a través de las generaciones. Sin embargo, podría ser solo un rasgo psicológico de Luffy que se reactivó al ver a Garp dormirse. Y de hecho, el mismo Ace, el cual fue criado por Garp, mostró signos de narcolepsia mientras que estaba en un restaurante en Arabasta, lo cual posiblemente fuera un troleo de Oda para que creyéramos que Ace era hermano de Luffy y nieto de Garp. Nos la coló a todo el mundo. Monkey D. Garp entró en la marina hace 56 años junto a Sengoku y Tsuru en calidad de aprendices. Un año después de su ingreso en la organización, tuvo un hijo con una mujer aún desconocida, el cual es Monkey D. Dragon. ¿Quién iba a pensar que el hijo de un marine tan legendario como Garp acabaría justo siendo el criminal más buscado del mundo? Hace 38 años ocurrió un hecho que marcaría su vida y su carrera en la marina para siempre, y es que ocurrió el incidente de God Valley, en el cual junto a Roger se enfrentó a los piratas Rocks y los derrotó. Y a raíz de este evento fue conocido como el héroe de la marina. Unos 30 años antes de la trama actual, Garp ya era alguien muy reconocido y alguien muy temido por su enorme fuerza. De hecho, era tan temido que fue capaz de derrotar a Don Xinyao, a un pirata de una recompensa de 500 millones con bastante facilidad. Y además de todo esto, es el marine que más contra las cuerdas ha conseguido tener al rey de los piratas, Goldie Roger, y con el paso del tiempo estableciendo una especie de rivalidad barra amistad que le llevaría incluso a ganarse sus respetos mutuos. De manera que incluso el fallecido Roger, antes de ser ejecutado, le confiaría la crianza de su hijo, Porgas Diez, a un marine que era justo lo contrario a lo que era Roger. Uno de los datos menos conocidos sobre Garp es que él ya existía antes de la creación de One Piece, ya que aunque no fue nombrado, Garp aparece en la historia corta Romance Down publicada en la revista Weekly Shonen Jump. Mucho tiempo antes de su aparición en One Piece, se pensó que el abuelo sin nombre era simplemente un personaje poco relevante en Romance Down. Algunos aspectos de su personaje se mantienen desde entonces. En dicha historia sigue teniendo un temperamento muy salvaje que sigue siendo intolerante ante las payasadas de Luffy, justo como la versión de One Piece. En Romance Down, Garp deseaba que Luffy siguiera sus pasos. La diferencia es que en esta historia Garp era un pirata en lugar de un mariner. Y curiosamente, en ambas historias, Luffy no quiere seguir los pasos de su abuelo. Y de hecho, en Romance Down, Garp es el portador del sombrero de paja, mientras que en One Piece lleva un casco de perro. Otra de las características que no cambiaron entre su primera versión y la actual es la cicatriz que tiene debajo de su ojo izquierdo. En la primera versión, Luffy obtiene su sombrero de paja y la fruta del diablo Gomu Gomu de su abuelo y no de Shanks. De acuerdo a lo que dijo Ichiro Oda, la razón de no poner a Shanks fue que deseaba mantenerlo en secreto hasta que la versión definitiva, One Piece, fuera serializada y así tuviera un impacto mayor, al igual que el suceso de la cicatriz de Luffy. En los bocetos posteriores, Garp iba a ser un investigador privado de gran renombre no afiliado a la marina. Y ahora pasemos con unas curiosidades bastante rápidas sobre Garp. En el anime, Garp dice que su récord de comer rosquillas ininterrumpidamente y sin dormir fue de 842. Hasta ahora no se conoce a la esposa de Garp, sin embargo, en el suplemento impreso del manga Grand Line Times se coloca un signo de interrogación en el lugar en el que va el nombre de su esposa. El rencor que Garp guarda contra Shanks puede ser una referencia a la decisión final de Ichiro Oda de usar a Shanks en lugar de a él como al modelo a seguir de Luffy. Garp parece tener un tema animal de perro que se muestra con su máscara y su barco. Todos los miembros de su familia han demostrado tener una marca notable en el lado izquierdo de la cara. Tanto Luffy y Garp tienen una cicatriz mientras que Dragon tiene un tatuaje grande. A su vez, al igual que Luffy, Shanks y Sabo, tiene una cicatriz en su rostro a la altura de su ojo izquierdo. Cole D. Roger, a pesar de ser su enemigo, lo termina considerando un amigo por tantas veces que habían luchado. En el SBS 65, Oda lo dibuja como un niño y aparece con un chichón montado en un tigre que domó posiblemente en el monte Colubo y cargando un tesoro y una tubería igual que Luffy cuando era pequeño. En el episodio 69, al mencionar a Garp en el periódico, curiosamente Luffy no se sorprende al oír el nombre de su abuelo y tampoco al saber que Kobe se encontró con él. Es también el primer vicealmirante que aparece en la historia. En el momento en el que debuta en One Piece, tiene 76 años y a día de hoy, tras el salto temporal, tiene 78. Y además también nació el día 2 de mayo. Y esta última, mucho ojo porque me parece súper interesante. Y es que parece ser que Garp ya nos enseñó el haki de armamento antes de ser presentado como tal en la serie. Ya que en su aparición, consigue golpear a Luffy y hacerle daño, siendo que esto no podría ser así porque él es de goma y cuando se preguntan cómo es que ha conseguido hacerle daño, Garp dice que es debido a sus puños de amor. Una clara referencia al haki de armamento. Bueno, bueno, locura lo de la última curiosidad, ¿eh? ¿Quién iba a decir que Garp ya nos enseñó desde hace mucho tiempo que era el haki de armadura? O sea, vaya barbaridad. Y antes de despedir el vídeo, vamos a explicar cómo tenéis que hacer para elegir el siguiente personaje para la siguiente sección de curiosidades. Y es que yo os voy a dar a elegir entre 3 personajes en los cuales podréis votar a través de una encuesta a la sección comunidad de este canal y el que salga más votado será el que tendremos en la siguiente sección de curiosidades y datos. Y bien, muy atentos porque los 3 que tenemos son una maldita barbaridad y es que el primero es Kaido. Nada más empezar ya tenemos a un Yonkou seguido de otro Yonkou que es Shanks y el siguiente también es un Yonkou y es que tenemos a Zoro. Zoro, Shanks y Kaido son los elegidos para la encuesta y vosotros vais a elegir, vais a votar al que más os guste y de cara al siguiente vídeo lo tendremos. Y bueno, nada más, por aquí voy a dejar el vídeo. Agradecería muchísimo que si os ha gustado dejéis un pedazo de like y que si ha llegado esta parte del vídeo es porque el vídeo te ha gustado dale like y suscríbete al canal de la Zoran si no te has suscrito ya no solo para ver mi vídeo sino para ver todos los demás que hay que son una maldita barbaridad. Y nada más gente, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!